hola amigos cómo están bienvenidos a marimé y sus creaciones aquí voy a hacer unos chilaques perdón no son chilaquiles son enchiladas poblanas con mole mole poblano mire aquí tengo mi cazuela de mole pero aquí aparte ya lo apague ya aquí tengo mi molito ya para empezar a preparar estas ricas enchiladas muchos dicen moladas pero nosotros conocemos por enchiladas poblanas de mole miren aquí ya tengo las tortillitas hechas a mano lo primero que se puede hacer es pasar la tortilla adentro de del mole yo no hago en taquitos nada de eso simplemente lo baño la tortilla de mole y lo voy poniendo en el plato así de rápido y sencillo así ya lo voy formando ya quedó así vamos a poner uno más y ya no ya sé ya sé que es mucho pero está bien ya con eso ahora voy a echarle un poquito más de mole encima así ya quedó ahora voy a echarle lo que es la lechuga con su lechuga ya mi hija me ayudó a picar la lechuga así es suficiente lechuga es al gusto la lechuga y la izquierda y le vamos a echar lo que es el quesito quesito fresco es si tiempo siempre tiene que llevar quesito fresco viene y su rabanito que no tiene que faltar para adornarlo también lo ponemos así alrededor si queremos todo alrededor o nomás así para adornarlo para que sea apeticible y lo último vamos a rociar ajonjolí porque es lo que lleva así quedó ya nuestro platillo de enchiladas poblanas con mole poblano bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo cortito Dios les bendiga y si no se han suscrito a mi canal marimé y sus creaciones les invito a que se suscriban activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y que le den un like si gustan comenten hasta la próxima gracias adiós y